Mucha, pero mucha información. Yo aquí estoy con mi... ¿Qué tienes? Un traguito. Un cosito de jengibre y todo para la gripe, para evitarla, señores, porque hay mucha información aquí. Hay mucha información, así que te necesito atento, Carlitos. Tú tómate tu jengibre. A digerirlo. Exacto. Bueno, en San Valentín vimos que Jailín recibió unos ramos espectaculares, unos inmensos relojes Rolex, cadenas, muchas joyas. Ya tiene dinero. Mucho dinerito ahí en esos regalos, pero se especuló que podría haber sido una reconciliación con Anuel. Señores, nada que ver. El medio digital dominicano de Último Minuto Media confirmó que esos regalos eran una promoción de un negocio. Ay, yo de chismoso dije que volvieron. Ya descartada una reconciliación. Ahora, mi Carlitos, te voy a decir, hay unas rosas ahí que traen como una tarjetita y he visto mucho en las redes que las personas cercanas a Jailín han dejado ver que fue Anuel el que les dio rosas. Bueno, a mí lo que me sorprendió fue el caption, el pie de la foto decía, tu papá y, o sea, tus padres, te estamos esperando con muchísima ansia. Aquí hay dos cosas. En primer lugar, que puede haber una reconciliación en puerta, lo que se dice y lo que se maneja internamente es que fue ella quien terminó la relación. Y otra de las cosas que se dice también es que esto es parte de una campaña, como bien decía, de una joyería. Pero ahora yo me pongo a pensar, ¿por qué utilizar? A ver, estratégicamente utilizó la ruptura como medio para que la campaña así funcionara. Nos engañó de pronto a todos nosotros. Pero digo también que es delicado porque está incluido el bebé, el pequeño. Sí, sí. Yo, mira, a mí me parece que son las dos cosas. Se le surgió una oportunidad de promoción. A la vez era San Valentín. Aprovecha la ola. Aprovecha la ola. Porque ella también está esperando a su hija. Entonces, me parece que están como en buenos términos, pero que no hay una reconciliación. Si la encontramos, aquí se la avisamos a ustedes. Por supuesto.